El presidente nacional del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Valentín Díez Morodo, sostuvo un encuentro con los integrantes de Comse Baja California con la finalidad de conocer las necesidades, propuestas y problemáticas detectadas en este sector. Les puedo decir que con gran satisfacción puedo observar que sigue de una manera constante el crecimiento, hasta cierto punto diría yo, pues un poquito de confianza y euforia pensando en un futuro a corto plazo ligada a nuestra vecindad con Estados Unidos, entonces yo noto una actitud muy positiva desde el punto de vista económico y esperando muy pronto pues aprovechar de alguna forma la vecindad que tenemos para poder sacar los beneficios que pues la gente está trabajando muy fuerte para ello. La reunión, que se realizó de manera privada, fue encaminada con miras de consolidar los giros más fuertes de la economía y explotarlos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que tiene como objetivo atraer oportunidades de inversión y empleo hacia México al reducir las barreras arancelarias y establecer estándares comunes entre las naciones que lo integran. Nosotros vemos como una oportunidad de crecimiento y sobre todo a un Estado que está acostumbrado a crecer hacia el exterior y que está acostumbrado a competir con productos del exterior. Entonces, sí sentimos que el Estado deberá de tener oportunidades importantes. Como organismos nacionales, INCO y COMCE, pues estamos tratando de acercarnos a esta que es la primera frontera de México y que nos parece que tiene una esperanza muy, muy importante. Un florecimiento muy interesante de cuestiones como la innovación, la manufactura avanzada. Yo tengo muchas esperanzas de lo que se puede lograr en esta región. Los giros más fuertes considerados por COMCE en Baja California y que pueden competir con muchos países son los enfocados a la manufactura, las tecnologías de la información y el sector aeroespacial. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, Unirradio Informa.